Los atunes listados suben de sol a sol a la superficie para cazar peces pelágicos, como quien sube a recolectar los frutos de un árbol. La aleta caudal en forma de media luna les da un gran impulso para empujar hacia los techos del agua los cardúmenes. Desordenando, confundiendo, descosiendo los bancos de peces, como estas papardas con forma de aguja, que huyen saltando incluso por encima de la superficie. Buscando bancos de peces pueden recorrer 50 millas al día estos atunes, mientras las ágiles papardas nadan por el océano como si volaran. Igual que una bandada de estorninos por el cielo.